Efectivamente, el domingo pasado comenzamos a desglosar la acusación contra los 22 procesados por hechos de corrupción en la industria petrolera. Estas personas, tres empresarios y nueve funcionarios públicos fueron capturados a partir del 17 de marzo, día en que se inició la operación anticorrupción impulsada por el gobierno nacional a través de la Policía Nacional contra la Corrupción. Y al final del programa pasado dejamos la interrogante de cuál había sido el papel de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, una cripto, en toda esta red de corrupción investigada por el Ministerio Público con los insumos de la Policía Nacional contra la corrupción. Bueno, hoy seguimos con ese aspecto reflejado en la acusación del Ministerio Público, interpuesta ante el Tribunal correspondiente para solicitar el juicio contra estas 22 personas. Permítanme hacer un breve resumen de lo que comentamos en el programa anterior para que tenga una continuación este domingo 2 de julio. Decíamos que la expresión clave en ese documento de la Fiscalía son las operaciones paralelas ejecutadas para defalcar a PDVSA. ¿Quiénes participaron en esas operaciones paralelas? Al respecto, el Ministerio Público presenta como jefe de esa red de corrupción a Antonio Pérez Suárez, quien se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA entre abril de 2020 y marzo de 2023. Pero alrededor de Pérez Suárez están otros funcionarios públicos, entre los que destacan Eduardo José Bordones Hernández, director gerente de Mercado Internacional, José Agustín Chirinos, presidente de PDVSA Puertos, Jesús Enrique Salazar Querales, líder de presupuesto y control de gestión de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro. Pero también existen personas mencionadas en el expediente y acusadas por el Ministerio Público que se hacían pasar como funcionarios de PDVSA y los cuales estaban al frente de la denominada Unidad de Trabajo Especial, ubicada en el PH de PDVSA La Campiña, aquí en la Gran Caraca. Una dependencia que tenía acceso restringido. Y estas personas son Yamil Alejandro Martínez Núñez, Henry Chapellín Biundo y Christopher Argenis Barrios Vivas. Luego está el grupo de empresarios, algunos de ellos sobrevenidos y otros que ya son unos empresarios consolidados. LaIguana.tv. La verdad hecha tendencia.